Buscando la legalización de predios en Nariño, familias que no han logrado acceder a la titulación de sus bienes se han dado cita durante dos días en la Plaza del Carnaval, donde la Superintendencia de Notaría y Registro a nivel nacional ha delegado funcionarios para ayudar con la tramitología en varios municipios de nuestro departamento. La importancia de esta jornada es porque la Super quiere prestar un servicio social y comunitario en todo el país, es una jornada que viene desde hace dos meses. En este departamento, en el departamento de Nariño empezó desde el día de ayer, iniciamos desde el municipio de Chachahui y terminamos en el municipio de Tumaco. La importancia de este servicio, de esta jornada, es brindarle a la comunidad una asesoría respecto de cómo formalizar aquellos predios que no estén legalmente registrados. Puede ser que estén en falsa tradición, entonces acá se le brinda la asesoría o la ruta para que esas personas puedan sanear esa falsa tradición. Los funcionarios de la Superintendencia de Notaría y Registro atenderán una jornada más en la Plaza del Carnaval el día de mañana, 18 de septiembre, a partir de las 8. El bus también visitará los municipios de Tangua, Túquerres y el pie de Monte Costero hasta llegar a Tumaco. Invitamos formalmente a toda la comunidad de pastos, se acerquen, estamos aquí ubicados en la Plaza de Carnavales, en la unidad. La importancia de esto, como ya se dijo, es darle claridad y la asesoría en cuanto a la formalización de la propiedad registral. Lo importante es que se acerquen, brindarles la asesoría y que, como ya se dijo, tengan claridad en ese tema. Con esta iniciativa se quiere que los hijos, esposas y herederos de algún predio logren su legalidad, lo cual les servirá para poder tener un registro de su bien inmueble.